Esta canción que canto amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo tener Es que me ven llorando y llanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y de que el amor te quema mi piel, que no quede nada, nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, que te perdí Gracias Se muere mi amigo bronco, se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Pronto más, se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar, mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar, pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se muere mi amigo a ser mi un sitio, en el más allá Se fue el caballo loco que jamás de un paso al grer Pero tenía que perder que alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue el caballo loco que jamás de un paso al grer Pero renace en un putrillo que se ve Negro fuerte y bronco como él Negro fuerte y bronco como él ¡Ejele! Bronco, muchas gracias Gracias Larga vida para Bronco, señoras y señores Igualmente, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!